Ricos días a toda la comunidad 2.0, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Antonella Carusi por si acaso tú no me conoces y es la primera vez que estás pasando por estos lares, mucho gusto, pase adelante, póngase cómodo el día de hoy por fin tenemos un nuevo vídeo, si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas a mi canal haciendo clic en un botoncito que dice suscribirse y automáticamente ya está suscrito, siempre suscrito, nunca insuscrito y recuerden que nosotros tenemos vídeos por aquí los días miércoles y sábado digo supuestamente porque cuando a mí no me pasa una cosa me pasa la otra, que me impide que el universo conspira para que yo no se le suba un nuevo vídeo el motivo es porque estaba perdida, porque lo que me sucedió esta vez fue que mi computadora se dañó, o sea no sé, se le dañó el procesador no sé, yo no entiendo esos términos pero lo mejor de todo es que afortunadamente yo cuento con un suscriptor que presta servicios de reparación de computadora de laptops, él te pone videojuegos, te le quita los virus a la computadora te le pone programas antivirus, súper súper wow él viene a tu casa y te soluciona cualquier problema que tú tengas con la computadora así que por aquí te voy a estar dejando toda su información y en la cajita de descripción te voy a estar dejando su número de teléfono y su fan space para que veas todos los servicios que él hace y lo mejor de todo es que él trabaja a domicilio no importa en qué parte de Lima te encuentres tú porque él va a ir hasta allá a solucionarte tu problema así que finalizado este momento de agradecimiento, te voy a decir de qué trata el vídeo de hoy el día de hoy, el día de hoy, ustedes saben que por ahí está muy de moda eso de las reacciones entonces yo dije, quiero reaccionar a algo que tanto a mí como a mis seguidores les guste que les parezca interesante y el día de hoy voy a estar reaccionando a un programa que no sé qué tan famoso fue aquí en Perú pero sé que en Venezuela fue demasiado famoso y creo que en muchos países de Latinoamérica de ese programa hacían memes, hacían una cantidad de cosas o sea, yo nunca me senté sinceramente a ver el programa así como que, ajá, wow recuerdo que en Venezuela lo pasaban, o si no lo pasaban a las 10 o 9 de la mañana lo pasaban a las 3 de la tarde este programa es originario de acá, del Perú y yo cuando llegué como que, ¿será que allá a la gente le encanta tanto ese programa? como le encantaba a la gente de Venezuela y es nada más y nada menos que el programa de Laura Laura de todos, Laura en América, no sé cómo se llamaba aquí ustedes saben que cuando los programas los llevan a otros países le cambian el nombre pero sí, allá en Venezuela una temporada se llamó Laura, otra temporada se llamó Laura en América fue muy famoso porque eran personas de Perú que iban a un programa y contaban como que sus problemas y ya lo solucionaban pero la frase célebre de todos fue, era esta frase memorable que yo no voy al programa pero yo bromeaba con esa frase porque es que es una frase que estuvo muy de moda que es algo así como que ¿Qué pasa el desgraciado? entonces fue como que una frase que nos marcó a todos yo creo que ya está exiliada ahorita en México, no sé, cuenten ustedes ese chisme pero yo voy a estar reaccionando a Laura cuando resolví aquí los problemas de la gente de Perú bueno, aquí acabo de encontrar uno que tiene más de un millón de vistas en YouTube entonces es como que el caso más popular es de aquí de Perú o sea, cuando ella hacía su programa aquí en Perú me imagino que lo hacía en Lima entonces como que, ay, todos los limeños iban a resolver sus problemas allá aquí simplemente lo que veo es que su programa se llamaba Laura y al capítulo que vamos a estar reaccionando hoy se titula me quiero morir, mi hija está con un cholo cholo, no sé, no sé qué significará aquí en Perú ciertamente, no sé si es una palabra como que ofensiva no sé si me tengo que ofender si me dicen cholo o chola porque yo veo que aquí en Perú cuando dicen ¡Ah, cholo de mierda! cuando alguien se te atraviesa pero a veces como que gente haciéndote cariño te dice ¡Dale pecholita! entonces no sé me imagino que será como para nosotros en Venezuela la palabra marico a veces la usamos para ofender pero a veces la usamos para referirnos a nuestros amigos pero acá tenemos a Mercedes que no acepta que su hija salga con ningún cholo ella no sabe que su hija está enamorada de un cholo y quiere que se case con Gino que es italiano y ha venido de Italia hace seis meses ¿verdad Alberto? o sea una persona de Perú no quiere que su hija se case con un cholo me imagino que cholo es una palabra morena es lo que creo yo que tiene facciones así, no sé, indígenas puede ser de nuestras raíces no sé, aclárenmelo ustedes aquí va una señora que dice que no quiere que su hija se case con un cholo vamos a ver si la persona es rubia, catira o azules porque si está muy exigente hablaré con él en italiano vamos a hablar con él en italiano bien que pase no, vamos a escuchar a Mercedes adelante lo único que quiero es que ese cerrón apestoso se aparte de mi hija porque como él no se aparte juro, juro que lo mato lo mato no puedo ni ver a los cholos ellos solo sirven para botar basura ellos están por debajo de la raza blanca y negra sería un castigo si mi hija se mete con un cerrón asqueroso ay Dios mío que pase Mercedes pero ya va aquí voy a aprovechar la oportunidad para que ustedes me aclaren esta señora dice que un cholo mire, mi novia me acaba de decir no, cholo es pequeño no creo que sea pequeño yo creo que cholo es como que una persona morena así, un típico latino que tiene sus facciones de indígenas como nuestros antepasados no sé, creo yo, aclárenmelo ustedes pero esa señora aquí está reclamando que su hija no se puede casar con un cholo como si estaba pero si una así con una Miss Perú o sea que por favor ella se ve que no tiene descendencia de ni de alemán ni de nada entonces porque reniegas de tus raíces y lo peor de todo es que la última cosa que dice se comienza a cerrarlo de mierda o sea que los cholos son de la sierra no sé no entiendo eso por favor aclárenmelo pero vamos a ver que sigue diciendo esta señora yo pensé que decir que pase desgraciado ahí viene Mercedes esa es la señora que no quiere que su hija se empate con un cholo se empate es que sea rubia ¿cómo puede decir que los serranos son una raza inferior? ¿cómo puede decir eso? es así señorita ¿por qué? es así porque los serranos para mí sirven nada más que para botar la basura mire ¿qué pasa con tu hija? mi hija me ha salido ahora con la nueva nueva de que le gustan los serranos y para mí eso sería lo último los serranos solo sirven para botar la basura ay Dios mío de verdad era aceptable que en un programa de televisión nacional vaya gente a desprestigiar a otras personas de otra provincia no sé de la sierra yo creo que esto se debería se debería prohibir en televisión nacional pero bueno este programa sé que ya no lo pasan aquí yo señorita Laura inclusive para encontrar encontrar trabajo yo he tratado de buscar un trabajo donde yo sirviera por decirle a blancos ¿no? ¿por qué ese complejo? ya va, ya va, ya va yo he intentado conseguir un trabajo donde yo sirviera únicamente a blancos o sea que si los serranos sirven para recoger basura tú también porque tú sirves también es para servir a los demás y a blancos si blancos y negros depende de la blanca mire, tal vez tal vez sea tal vez sea tú eres la complejada no, yo no soy la complejada ¿ustedes son los blancos? no, ¿por qué? ¿entonces por qué quieres trabajar con blancos? no, yo o blancos o negros yo puedo servirle a un negro también pero a un serrano no puedo es que le tengo fobia pero qué ignorancia por el amor de Dios ¿con qué trabajas? le tienes fobia a los serranos yo puedo servirle un blanco a un negro pero un serrano no o sea que quiere decir que los serranos son los cholos no sé estoy enredada no sé con italianos ¿con italianos? que me tratan muy bien muy bien inclusive mis hijos le faltan algo ellos están pendientes ¿quién quiere casar a tu hija? con uno de ellos señorita ¿a quién le trabajas? le dice Laura a italianos y me tratan muy bien o sea si un italiano que es blanco y te trata bien a ti que eres morenita que eres una persona de Latinoamérica ¿por qué tú no puedes tratar bien a una persona de tu propio país porque es de la sierra? ¿por qué? ¿cómo te sentirías tú si los italianos esa persona que tú las trabajas también te discriminaran? porque déjeme decirles algo que a nosotros los que somos de Latinoamérica en Europa nos discriminan y en América del Norte también o sea nos dicen sudaco ahora ahí viene la hija vamos a ver si la hija es tú adelante Kelly ¿cómo estás? reina de música negra ha dicho que bailas precioso ¿qué edad tienes? 17 ¿qué problema tienes? cuéntame Kelly mi mamá no quiere que esté con un cholo porque dice que los cholos son unos apestosos unos asquerosos que los cholos sirven para estar en la chacra cosechando papa que sirven para botar la basura eso es lo que ella dice bien ¿y qué pasa contigo? ¿de quién te has enamorado? de Pedro porque es un chico bien lindo bien cariño hace un mes hace un mes recién ¿pero usted lo conoce señora? no pero ella no sé no yo ahorita ya me estoy diciendo que está con él ¿está con él pues? ¿qué? hace un mes tú lo conoces tú lo conoces a la gente no le meto una cachetada porque ¿cómo ya me va a salir que aunque está con él? no sé ella quiere estar con el chico de la sierra y su mamá no quiere o sea pero si la trata bonito si es una persona trabajadora si es una persona que ya se siente cómoda no sé porque esta señora se tiene que interponer entre lo que sienta su hija porque ella quiere alguien de la realeza para ella o sea eso no es así con tal y la persona tengo las ganas de salir adelante y de superarse todo cuenta enamorado nada señorita enamorado nada ¿qué dice Pedro? vamos a escuchar a Pedro ahí viene Pedro o sea ahí viene el chico que le dice el cholo de que ella está enamorada mire va a hablar yo soy mi raza nada más yo no sé por qué la mamá de Kelly me odia si no soy cualquier guapo yo soy un hueco graciadito mire este cacharro desgraciado ella va a ser mi reina yo su príncipe ella me va a enseñar a bailar música negra y yo le voy a enseñar a bailar guayno a ella y a su mamá vamos a hacer una familia seguida lo que sí que veo es que ella tiene 17 años veo a Pedro un poquito mayor pero bueno en el amor no hay edad ni clases sociales ni raza que pueda separarlos esto se está poniendo bueno los enseñaron a bailar guayno o sea el guayno es de la sierra será llega con toda la actitud o sea pero usted se presta quiere escuchar ya escucha pero no se preste pues tampoco si yo veo que su hija está enamorada de un buen hombre que qué interesa si se ha cerrado yo lo que sea yo sí le apoyo a su hija lo que pasa es que la palabra lo que pasa es que la canción la hija está diciendo que su papá dejó a su mamá una vez por una chola y que por eso quizás es que ella tiene ese odio tan grande contra los cholos ay cuéntame cómo se enamoraron me va a contar la historia de amor pedrito cuéntame cómo se enamoraron la verdad fue algo muy lindo yo la conocí allá hace tres meses y habla como cómico ambulante no, no, yo no sé cómo se enamoraron de los homicidios no, no, no ya no no, no no una cosa que yo sea gracioso si otra cosa que yo estoy hablando con Laura Yo creo que también me han tenido su pasado, pero su pasado es un pasado oscuro. Te estoy diciendo que tú quieres casarla con un italiano, ¿verdad? Claro, pero ¿por qué no? A ver, vamos a ver, quiero escuchar al italiano. ¿Por qué no? ¿Por qué no la puedo dejar casar con el italiano? Adelante, Gino. Ahora vamos a presentar al italiano porque su mamá quiere que ya se case con el italiano. También el italiano fue al programa. Es que yo llego a Perú, me enamoro de Perú. Ahora, de Kelly, la bambina más bela de Perú. No, de los italianos, seamos muy románticos y sinceros. No como el indiano y que somos uno machista y agresivo. No, de los italianos nos piacen mucho a la latina. Yo decidí llevar a Kelly a mi país y va a tener una casa vela en la mía tierra. Lo hacemos todos felices con la suavita. ¡Que pase, Gino! ¡Adelante! Mira, mira, ¿cómo que...? No, tú no me gustas. A ver, pero no parece italiano. Oto, tú no parlas bien el italiano. Tú no parlas bien... No, no parece italiano. Y la señorita Laura se está dando cuenta. ¡Benísimo! ¿Pero qué está aquí? La cachona y yo tengo bastante amigos italianos que vienen a Perú. Amichi se dice. ¿No se dice amigo? Amigo o amichi. Amichi. Yo, yo probando, a ver si parla italiano. ¡Me está probando el amichi! Está bien, un finito yo te voy a poner. Vamos a ver la verdadera identidad de Gino. Laura dice. Vamos a ver la verdadera identidad de Gino. O sea, quiere decir que la producción del programa lo investigó y parece ser que el hombre no es italiano. O sea, los productores del programa de Laura iban, investigaban, echaban ojos. Es que desde que yo lo vi, yo dije como que, ay, no, parece italiano. Bueno, el programa lo investigó y al parecer no es italiano y tú van a ver la verdadera identidad. O sea, desay, no a cararlo. Es importantísimo, ¿no? Y yo sé que aquí en Perú, todo argentino que vine, de la hora, o sea, triunfa. Y son muy, muy requeridos, ¿no? Por la espera de los argentinos. Igual las argentinas por los garones. Entonces, yo vengo aquí y, bueno, de manera así, están detrás de mí. ¿Eso te facilita enganos con las mujeres? Sí, claro. O sea, es un patínico importantísimo, ¿no? Para poder, este, conquistar mujeres. ¿No saben? Que el turista, al menos aquí en Perú, tiene bastante acogida. O sea, te invitan a comer, te invitan a bailar. No va a gastar ni un peso más que gastar. Bueno, vieron, no está hablando italiano. Y dice que se está haciendo pasar por italiano porque los turistas aquí en Perú tienen bastante acogida. Que los invitan a comer, que los invitan a bailar. Entonces, por eso, y que es bueno de usted pasar por extranjero, por italiano o por gente de sangre azul. Que se les facilitamos las cosas con las mujeres. No sé, díganme ustedes. La chica que me vencerá, ¿esto es cierto? Es un poco de conversación, nada más, ¿no? Tú eres de Lima, pues, ¿no? O sea, tampoco eres de Lima. Es de Lima, ¿no? O sea, soy de Perú. ¿De qué mar de Lima es? ¿De qué mar de Lima es? Sí, soy de Lima. Sí, soy de Perú, o sea... Ahora quiero ver qué va a decir la mamá, la mamá de la chica. Porque, ajá, ¿cómo te quedó el ojo? Tu italiano. Ajá, cachetéalo. Cachetéalo. Por favor, silencio, por qué has hecho esto. Por favor, silencio, yo quisiera que usted me dé la oportunidad de mostrarme, señora, que yo no soy. Silencio, esto vamos a arreglarlo mañana, mañana vamos a arreglar en el trabajo esto, ya, porque eres un mentiroso, yo voy a hablar. Señora, puede callarse un minuto, voy a hablar. ¿Por qué has hecho esto? Con la mesa, con la mesa, con la mesa, ¿sabes cuál es la onda aquí en Perú? Cualquier otro que viene, dale ahora, por favor. Con la flaca, la flaca se tira en el piso. Cualquier italiano que viene aquí, dale ahora. ¿Por qué te sientes así uno menos? ¿Por qué te sientes menos? Yo te sinto menos, yo trabajo, estudio, cholo. No, no, tú te sientes menos, yo soy cholo. Me parece perfecto eso que él dice, ¿por qué te sientes menos? O sea, yo soy cholo y mira cómo soy, o sea, no reniego de mis raíces. Están hablando porque igualito no te vas a meter con hija. Perdón, pero... Señora, pero él es un buen chico, ella quiere bailar para él, baila, por favor, la música. O sea, él le dice que no se avergüence de sus raíces y claramente esta persona que se hizo pasar por italiano se avergüenza de ser peruana, no se avergüenza de sus raíces. Y la señorita Laura dice, ella quiere bailar para él, que baile. A bailar guay, ¿no? Bueno, se baila para que vea cómo baila. Esto es que es guay, ¿no? Sí, yo creo que no. No es guay. Allá se pusieron a bailar todos juntos. Mira, hasta el público se puso a bailar y Pedro se puso a bailar con ella y la mamá renegando. No quiero que bailes conmigo. Pero mira, si son felices. Realmente el caso terminó así. O sea, no dijeron como que quien tiene la razón. Simplemente la gente va para allá a contar sus vergüenzas y sus desgracias. Y no, yo pensaba que iban a decir como que iban a hacer entrar en razón a la mamá y que todos iban a salir de ese programa súper feliz. Pero no, simplemente terminó presentando a un artista, un cantante ahí que cantaron. Pero no se supo qué pasó con esa gente. Bueno, claramente yo creo que todo esto creo que es actuado, sí. Pero lo que no me parece es que en televisión nacional se saque algo discriminatorio. Porque si en la vida real realmente hay personas que discriminan a otros. Que si a los serranos, a los cholos. No sé si serrano y cholo es lo mismo. Como claramente creo que sí. Pero creo que esto no debería pasar. Yo como extranjera lo he visto aquí en Perú. Entonces es algo que este programa fue hace muchos años. Y obviamente que es algo que se sigue repitiendo. Pero creo que no está bien que pase un caso así de discriminación en televisión nacional. Porque eso alimenta que esto siga sucediendo. Pero sí, amigos. Este ha sido todo por el video de hoy. Déjame tu super like si te gustó este video. Dime qué, a qué más quieres que yo reaccione. A qué programa de Perú o de cualquier otra parte. Yo debería reaccionar para que nos entretengamos un ratico. No olvides por favor suscribirte a este canal si no estás suscrito. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Pero yo subo un nuevo video todos los miércoles y los sábados supuestamente. Así que tienes que estar super pendiente. Y también seguirme en mis redes sociales que es Instagram. Que es la red social que yo más uso. Saben que yo siempre estoy con ustedes. Poniéndole cuáles son sus comentarios. Si ustedes me escriben yo les respondo. Por aquí nos vemos una o dos veces a la semana. Y por allá nos vemos todos los días. Porque todos los días les estoy colocando historia. Interactuando con ustedes. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chau!